Por favor, bueno vamos a comenzar con el podcast y ahora vamos a hablar de cosas románticas, bueno yo les traigo una información muy interesante también, bueno pues yo les quería hablar acerca de algún músico o un personaje histórico, bueno eso está bien aburrido, no vas a ver lo que yo traigo está muy interesante y vas a ver que hasta a ti te va a interesar Bueno vamos a ver que es lo que trae, ay no yo me imagino, puras tonterías, no chapaca no digas eso, vas a ver que te va a interesar A ver veamos que es lo que traes en la mochila, a ver saque lo que traes en el morral hombre, bueno como ustedes lo pidieron, miren lo que traigo aquí, a ver Ustedes saben lo que está haciendo nuestro nuevo presidente ¿Quién? Andrés Manuel López Obrador? Sí, miren les está dando muchas becas a los indígenas Ay no, ya te dije, está muy aburrido eso Bueno, pero es lo que está pasando en el momento Y es de suma importancia para todo México, pero esta señora no sabe Señorita, señorita, por favor Ay sí, ya no me lo ofendas, no ves que ella es la que nos trae los patrocinadores Perdón, perdón, pero lo que está haciendo Hamlo es algo muy importante, pues les está dando becas a los indígenas A mí me dijeron que era reptiliano ese No, hombre, ¿cómo vas a decir eso? No, él está haciendo algo bueno por nuestro país Pues yo no sé, pero eso me dijeron Bueno, Yivino, ¿tú no tenías un anuncio que dar ahora? No, sí, qué bueno que me lo recuerdas Has probado el nuevo abanifón No, ¿qué es eso? El abanico que recibes mensajes y hablas dando vueltas ¿Cómo? Caray Se carga por USB ¿A poco? Y lo puedes pedir por Appansom Appansom Ah, qué caray, hombre Entonces, Vito, ¿tú crees que Hamlo pueda cambiar el país? Con toda seguridad, vas a ver, va a haber un cambio muy grande Pues sí, este nos va a robar más que los otros presidentes No, hombre, no digas eso, Yivina Él está dando mucha educación a los indígenas Y va a cambiar el país, vas a ver No, no creo Bueno, eso es lo que estamos esperando todos los mexicanos Eso es lo que dicen todos, pero ya ves que a la mera hora Hay que tener fe Y bueno, pues por mi parte, esto es todo lo importante que les iba a decir Ay, pues qué aburrido, la verdad Bueno, es de suma importancia, también es lo que está pasando aquí en México Pero sí, nosotros también vamos a dar fin a este podcast Y despídense todos, por favor Pues muchas gracias por el espacio, la verdad Y se despide su amigo, Vito Ay, ya no lo invites a este, muy aburrido, la verdad Bueno, no digas eso Y se despide su amiga, Yivina Y bueno, esto fue todo por ahora Espero que les haya gustado Y se despide su amigo, Mino Gracias por todo